Yo soy Sebastián Lampón, soy un neumonólogo pediátrico, vengo de la ciudad de Mar del Plata, trabajo en el hospital materno infantil y bueno, surgió la posibilidad de venir acá a Maipú a trabajar en el hospital por intermedio del doctor Noveira que se comunicó conmigo justamente por la necesidad de contar con un neumonólogo acá en Maipú dado que muchos de los chicos que tenemos, que nosotros vemos en Mar del Plata provienen de acá, de esta ciudad, bueno, surgió la posibilidad de venir al hospital voy a estar viniendo dos veces al mes, los días miércoles por la tarde para hacer controles, sobre todo de consultas externas a lo que refiere mi especialidad que son generalmente chicos asmáticos o chicos con pulmones secuelares o chicos con bronquiolitis recurrentes, como para poder trabajar en conjunto y justamente que la población de acá de Maipú no tenga que estar viajando hasta Mar del Plata, que se acerquen al hospital un día e ir controlándolos. Bueno, dentro de lo que es neumonología infantil, justamente se encarga de todos los problemas pulmonares que son las patologías más frecuentes sobre todo en los pacientes pediátricos, más de la mitad de los chicos de edad pequeña, menores de 5 años, siempre tuvieron alguna patología respiratoria o sea que es una patología que es frecuente y muchas veces yendo al pediatra se pueden tratar cuadros agudos, pero en la medida que esto se va repitiendo por ahí necesitan algún otro tipo de control, por ahí un poquito más específico de lo que es neumonología infantil y ahí es donde yo me voy a desarrollar y poder ayudarlo como para que estén mejor controlados y que con el pediatra mismo o su pediatra de cabecera después puedan tener los controles habituales.